Bueno, eh... Fueron tu peca Bueno, eh... Bueno, les quiero decir de que estoy aburrida y quiero hacer un peque dibujo Quiero hacerlo de Yandere Simulator y... Yo obviamente voy a hacer Yandere, Yandere Kun Yandere Chan Quiero hacer un peque dibujo de Yandere Simulator y... Quiero quien quiere salir aquí En el dibujo, wey Bueno, choche Chichitas la postre de rojo Solo estoy buscando chicas para el dibujo, wey Aproveché de que hay más chicas en el canal Bueno ¡Miercoles! Bueno Verga Bueno, chao ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¡Miercoles!